Amigos, y continuamos con mucho más aquí en Es Tu Casa, y este momento vamos a dialogar vía internet con Andrea Pacheco. Ella es directora ejecutiva de la ANT aquí en la provincia de la SOI, y con ella vamos a dialogar sobre la emisión de licencias de conducir. Estimada Andrea, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, amiga? Y buenos días, ¿cómo ha pasado? Muchas gracias por este espacio en donde nos permite dar información directa a la ciudadanía. Así es, muy bien, muchas gracias, aquí contentos. Yo también fui a sacar mi licencia, y permítame, Andrea, felicitarles por esa agilidad ahora en los procesos de emisión de licencias, al menos aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, en efecto, hemos estado trabajando en eso para que los tiempos rebuscan en la espera de un turno, y que los ciudadanos puedan ser atendidos de manera eficiente, eficaz, y por supuesto, con calidad, con los funcionarios que están trabajando al momento en la Agencia Nacional de Tránsito, Cuenca, y a nivel de la provincia de la SOI. Ahora estamos viendo, por ejemplo, a las personas que no tienen una multa antes de renovar la licencia, están exonerados del 50%, es decir, ya no pagan los 68 dólares, sino la mitad. Cuéntenos un poquito sobre este tema. Así es, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la reforma de la ley a partir del 10 de agosto del 2021, en efecto, ha visto algunas situaciones que puedan beneficiar a nuestros conductores a nivel nacional. Es así que aquellos ciudadanos que tengan un buen comportamiento al momento de conducir y no tengan ninguna infracción de tránsito, podrán acceder al 50% del valor de la renovación de su licencia. Es así que las personas que van a renovar una licencia profesional podrán cancelar únicamente 55 dólares y quienes hagan la renovación de una licencia no profesional lo podrán hacer por un valor de 34 dólares, considerando que asimismo deben contar con sus 30 puntos dentro del periodo de vigencia de su licencia. Andrea, para las personas, por ejemplo, que después de agosto ya pagaron la licencia y pagaron los 68 dólares, ¿se puede pedir esa devolución de ese 50% en base a alguna solicitud o no? Por supuesto que sí, por supuesto. En efecto, esta ley se promulgó ya el 10 de agosto, pero sin embargo, hubieron usuarios que cancelaron el 11 posterior a eso y mientras se hacían los ajustes en el sistema, hubieron personas que en efecto cancelaron la totalidad de su licencia. Al momento, ellos pueden solicitar la devolución del valor siempre y cuando cumplan con las condiciones que la ley ha determinado. Obviamente, repito, son 30 puntos en su licencia y no haber cometido ninguna infracción de tránsito en el periodo de vigencia de su licencia. Importante, entonces, ¿en qué tiempo se les devuelve este dinero, el 50%? Sí, sí es importante aclarar a la ciudadanía que este es un proceso que se lo ejecuta conjuntamente con el Ministerio de Finanzas. Sí, tarda un poquito, pero sí les devuelven unos de 60 a 90 días en el peor de los casos por falta de algún requisito, porque la cuenta a la que han solicitado sean depositados estos valores no estaba activa o alguna situación de estas. Pero a todos los ciudadanos quienes han solicitado la devolución de sus valores, estos se han vuelto efectivos dentro de estos tiempos. Perfecto. Ahora también algo que me llamó mucho la atención y cuando fui a la agencia a renovar mi licencia, es que también me ayudaron a tener la licencia digital. Es decir, ahora ya no hay pretextos que le diga a un agente en un operativo, me olvide la licencia. Lo pueden descargar desde una aplicación móvil y tener en su celular. Por supuesto, todos los ciudadanos tenemos ya las dos opciones para poder tener nuestras licencias, tanto física como digital. Uno de los requisitos principales, obviamente, al momento las renovaciones no son de manera virtual ni digital, son presenciales, pero ¿qué resulta de ello? Alguien que perdió su licencia puede obtener su licencia digital a través de la aplicación GoVC. Para ello debe tener un dispositivo móvil donde tenga acceso a internet, ingresa a través de la aplicación para obtener su licencia. Hay dos opciones de un proceso de actualización de datos. Es así que el ciudadano puede acceder directamente a través de la aplicación de manera virtual a esta actualización de datos, o a su vez, el momento que todos los ciudadanos se acercan a obtener su licencia, nosotros ya les estamos ejecutando este proceso de actualización para cuando requieran su licencia digital, la puedan obtener de manera inmediata a través de la aplicación GoVC. Entonces, quienes hayan perdido sus licencias no necesariamente deben sacar un duplicado de licencia. Pueden hacer y circular con su licencia digital que tiene la misma validez y puede ser verificada por los agentes de control a través del sistema. Bueno, y con eso también optimizamos tiempo, recursos también. Si tenemos ya el tema digital, también nos ayuda mucho mi querida Andrea. Andrea, ahora también un tema, las dice, entiendo que las personas podemos circular con licencia CADOCA hasta marzo. ¿Estoy correcta en ese tema? En este sentido, sí. La Agencia Nacional de Tránsito ha venido teniendo una consideración muy especial al respecto por temas de pandemia, temas de aforos y toda la situación que hemos tenido últimamente. Es así que en el mes de enero, en el mes de diciembre, perdón, se emitió la resolución 099, en donde se amplió aún más el tiempo para que los ciudadanos que aún no han podido renovar sus licencias puedan circular con esta licencia CADOCA hasta el 31 de marzo del 2022. Se espera, y eso es lo que dice nuestra resolución, que este será el último plazo que se dará a la ciudadanía para que pueda realizar sus cápices. Hay varias consideraciones a tener. La una es que estas licencias hayan caducado a partir de enero del 2020 hasta la actualidad. La otra es que deben circular con la licencia CADOCADA conjuntamente con el turno. Sí, entonces ellos ya tienen fecha para poder hacer la renovación de su licencia. Y obviamente hacer un llamado a la ciudadanía que sus licencias pueden iniciar con el proceso de renovación con 90 días de anticipación. Es decir, previo a la caducidad de su licencia, pueden ya hacer los pagos, obtener el turno y poder programar de manera correcta para que no tengan ningún inconveniente. En este sentido, la agencia ha venido ampliando nuestro turnero para que los ciudadanos puedan ser atendidos y poder dar cumplimiento a esta resolución y no tener inconvenientes futuros cuando la ciudadanía al circular con sus licencias caducadas o quieran obtener sus licencias por primera vez. Andrea, hay ciertas preguntas por parte de los usuarios. Uno de ellos es, ¿dónde está ubicada la Agencia Nacional de Tránsito aquí en Cuenca? Porque a veces siempre nos preguntan, ¿y cómo están trabajando en temas de aforos y horarios? La Agencia Nacional de Tránsito en el Cantón Cuenca está ubicada en la calle Pedro Córdoba y Avenida Generales Cantón en el sector de San Joaquín, cerca del centro parroquial. Nuestros horarios son de 8 de la mañana a 4 y 45 de lunes a viernes. En temas de aforo hemos ampliado los módulos de atención para que la ciudadanía no se vea afectada en reagendamientos de turnos. Tenemos un espacio más habilitado como sala de espera para que los ciudadanos vengan con toda la seguridad, se acerquen con todos sus requisitos y nosotros poderles brindar el servicio que requiere la ciudadanía. Andrea, muchísimas gracias por esa información muy oportuna en el tema de las licencias y nuevamente felicito la rápida atención que están teniendo. 35 minutos me demoré en sacar la licencia, así que son los tiempos que para mí son muy cómodos y más que nada la atención cálida que se está recibiendo por parte de la ANT aquí en la ciudad de Cuenca. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes y pues la agencia seguirá trabajando por mejorar el servicio a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Ha sido Andrea Pacheco, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito aquí en la provincia de La Soi. Con esta información de nuestras licencias nos vamos con Jackie. Tú tienes más información, Jackie.